Dice aquí don Osvaldo, dice, en el libro de Juan capítulo 13, el verso 4 en adelante, Jesús nos deja una enseñanza cuando le lavó los pies a sus discípulos en señal de humildad y servicio. Y en este tiempo, ¿se puede hacer eso dirigido por el Espíritu Santo? Pastor Delgado, ¿qué le diría a usted? Ok. La pregunta en sí, ¿cuál es? Que si Jesús le lavó los pies a los discípulos en señal de humildad y servicio, si hoy día eso es una regla general en la iglesia, ¿se puede hacer dirigido por el Espíritu Santo algo que debamos hacer? Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es un símbolo de humildad y de que, como varias veces lo digo, el mayor de ustedes va a ser siervo del resto, porque en el mundo es diferente. El mayor hay que servirle y hay que lavarle los pies. Aquí es lo que le está diciendo, yo soy tu siervo, porque he venido aquí a traerte la enseñanza, igual que nosotros. Nosotros somos el siervo del pueblo cuando nos paramos ahí arriba a enseñarle la palabra, a servirle, estamos sirviéndole al pueblo. Y claramente también hay una enseñanza interesante ahí, que se puede proyectar y se puede expandir, porque cuando tú te lavas los pies, lo que está diciendo, que aún cuando después que tú recibes a Cristo no tienes que volverlo a recibir otra vez, cuando tú recibes a Cristo por primera vez hay una limpieza total y completa. Sin embargo, cuando tú pecas de acuerdo a primero de Juan 1, 19, que si confiesas tu pecado, él es justo y fiel de perdonarte. Nada más que tienes que lavarte los pies, no tienes que volver a recibir a Cristo de nuevo, nada más que es un lavado de aquello que toca el mundo, aquello que toca tierra, que toca el planeta y que realmente te ha llevado a ensuciar tus pies. Nada más que tienes que limpiarte los pies, no volver a recibir a Cristo, ni creas que tú eres un gran pecador de nuevo. Es un error que se limpia a través del arrepentimiento. Así que es la misma agua que es la palabra. Así que hay varias cosas que se pueden mirar ahí, pero el punto básico es la parte de la humildad. La humildad que no importa la posición que Dios te dé, mientras más alto Dios te ponga, más vas a servir en diferentes maneras. Juan Carlos, para ellos como pueblo judío tenía una connotación muy importante en ese aspecto del lavamiento de los pies. Jesús dijo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ellos andaban en sandalias con los pies abiertos, sin medias, polvaredas. Entonces, llegar a una casa y que ustedes lo recibieran, le pusieran un lebrillo, una toalla, que usted pudiera lavarse, era un acto que refrescaba, que después usted podía comer tranquilo. Entonces, lavar los pies no lo hacía el dueño de la casa, no lo hacía la señora de la casa. Ponían a un esclavo, alguien de un nivel social ínfimo. Y que Jesús, el maestro, el lave los pies a sus discípulos, por eso le dijo, os he dado un ejemplo. Porque yo, si soy el maestro, lo lavo los pies, ¿qué más tienen que hacer? Pero hoy en día yo no ando con los pies descubiertos, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido hoy que hagamos literalmente lo mismo, porque ya no significaría... O sea, no estaba creando un dogma, ni estaba creando un... Correcto, pero dice, o sea, un ejemplo. Esto no es como el bautismo. Hay que servir. Esto no es como el bautismo. O como la cena del Señor, ¿verdad? La cena del Señor. No es que hagan lo mismo que hice yo, sino que esto es un ejemplo. Que yo, siendo el Señor, me he convertido en vuestro siervo. Tanto que Pedro dijo que no quería, ¿verdad? Señor, a mí no me vas a lavar. Y Pedro le dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo, esto es ládeme todo. Yo creo que es un acto de servicio y sí creo que en todas las iglesias tenemos que servir los unos a los otros. Pero, ¿de qué manera? Ahí sí habría que buscar la manera, pero lavando los pies yo creo que ya no significaría nada parecido a lo que significó siglos atrás. Aquí él hace la salvedad y dice, ¿se puede hacer esto dirigido por el Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo lo está poniendo a usted en su corazón hacerlo, usted como líder de la iglesia lo quiere hacer. Y hay denominaciones que lo tienen, Roger, como práctica, antes de la cena del Señor tienen el ritual de lavarse los pies. Ok, dice aquí, eso te recuerda el tipo de nivel de humildad. Por ejemplo, la iglesia ahora tiene 36 años. En 36 años yo lo he hecho dos veces, porque es simplemente un símbolo. Un símbolo de humildad, el cual nos recuerda que no nos, que no se nos ponga, que el humo no se nos vaya a la cabeza en la posición que Dios nos ha dado. Y así que esa es la base, pero claramente no es algo repetitivo, como dijimos, ni la cena del Señor, ni nada de esto. Esto es algo que simplemente es un símbolo. Y lo conecté con el área que algunos conectan, y yo la he conectado también, que tiene algo que ver con la limpieza después que pecas, después que recibes a Cristo. Que nada más que tienes que lavar un área, no volver a recibir a Cristo de nuevo. Soy Amy León, y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace, y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido. ¡Gracias!